En la más reciente operación de montaña realizada en la zona sur del país, se logró la destrucción de 17.469 matas de marihuana, las cuales se encontraban distribuidas en nueve plantaciones. La operación antidroga, direccionada por la Policía de Control de Drogas, tiene la permanente participación de los oficiales de la PCD, la Policía de Frontera, la Fuerza Pública y la Unidad de Intervención Policial. Durante 10 días, los policías se adentraron en Cerro Aguacatal, Cerro Jalisco, Cerro Danta y Pejiballe, zonas montañosas y de difícil acceso en el sur del país, donde estaban las zonas de plantío de droga. Este trabajo fue llevado a cabo por dichos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y tiene como objetivo evitar que esa droga sea ilícitamente comercializada y llegue a los hogares costarricenses.